Tenso cruce en el Senado por Catu Nazi. El atrevido es usted, que siempre habló, el atrevido es usted. El señor Charles Carrera es un miserable. Queda levantada la sesión durante 10 minutos. La discusión como asunto político del archivo de la causa Catu Nazi trajo duros intercambios entre oficialismo y oposición. Naturalmente yo esperaba algún acto de grandeza, pero los que no tienen grandeza de espíritu ni honestidad intelectual no admitieron su error, se tienen que tragar cada una de sus palabras porque en dos oportunidades la fiscalía ha dicho que se archive el asunto porque no hay delitos. El Frente Amplio no tiene que tragarse ninguna palabra y mucho menos porque se lo exijan de la manera agresiva y fuera de lugar como ocurrió hoy. El Frente Amplio lo que reafirma es que cada vez como oposición que vea una actuación con irregularidades va a actuar como debe actuar. ¡No! ¡No! ¡No!